Vamos a calentar a todos San Puesana One, two, three Sobroso El Surdo Somos la Pequeña Vexa El Maracas Se vende el cruz De Petitla Tenemos saludos Para Doce Todos los Reyes del Imperio Allá Organización Rondera 97 San Juan Pancuá La gente de México Allá Sabrosos Suponete Pasan los saludos Luego esos novios Allá Vicente Allá Luquilla de Pan Chamacos pervertidos Vimia Las Galitas Caminadas Allá Trenciendo a Cayo en la Rosa Y siendo chaburrucos El Luciano El Gaby El Batillo El Chucho El Pulcio Y su esposa Allá Allá Borro 066 KC Epoca Y Dicen San Puesana One, Two, Three Loco Forever Caballeros Cris Salvatito El Peluca Tectito Samurai Y Nacía Méndez Allá Asociación Inquieta Peri Perrito Chihuahua Huicho Máquina Preciado Llamo Verde Fanny Sabrosos Pichamaco El Ma Llegó el Rey de la Riva En la Cielita de la Bella Llegaron los coquetos de San Pancho Niños Escocios El Honra Caballeros de la Salsa Payasinos del Barrio Anónimos y Cicciate Pequeña Cupalita Con Dormanía El famoso Ballena Esa noche el aniversario De los chinos Salsa Esa noche el chapacos divertidos El famoso Pichamia Allá Todos los rebeldes Luz En Paracas Llegaron las torres gemelas Allá Porros en los cielos Luz El Campeña Luz 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 El Campeña Llegan los tubos de San Bernard, balosos luz, sonido dinámico Iniciamos de abajo hacia arriba Esta noche es el aniversario de Chico Salsa Larry, Henado, Arturini, Llaverito, Discos Bosques, El Foral Petropea, La Cumbia El Quique, el Chalinillo y todos los Chocobardillas Todos los inhebles del sabor Llegó la banda de las cinco estrellas Llegó la banda de las cinco de las calas Los muñecos de la quinta Barca, Rocky, Copas Solos hasta charlar Palmadrino Muñecos de la quinta Todos los chabos rucos El Pulcio y su esposa Dicen y de ese pito ni del tesito San Juditas mi patrón Virgencita de Guadalupe de corazón Inebles del sabor Neneras del sabor Chepe, chiquihuepa Tex, Tex, El Salvo, Batera Donnaro poderoso Felicito poderoso Fuerzos en el daisiete Charly, Gato, Mari La compra La compra Que vinger bajas Sabroso Se va la cumbia Mix Pedro Perea La compra